Bienvenido al reto de 21 días, activando códigos sagrados conmigo para tus negocios, para mejorar tus finanzas, para mejorar tu negocio. Códigos sagrados es un lenguaje universal, hecho a base de números, es el lenguaje del universo, es el lenguaje con el que puedes conectar con tus seres de luz, conectar con la energía divina para que todo se te abra. No te dejes llevar por ignorancia de la gente, por creencias, por limitaciones, por miedos de que es malo, de que es satánico. Los números son el lenguaje del universo. Eso te lo dice la NASA, eso te lo dicen diferentes métodos científicos. Definitivamente los números es el mejor lenguaje para orar. Yo te pido que te conectes desde tu poder divino y para tu más alto bien. Activando juntos los códigos sagrados, durante 21 días diario verás que se te van a abrir los caminos. Yo soy Gina. Actívalos conmigo todos los días, repitiéndolos desde tu mente y si puedes, repítelos en fuerte. Son una maravilla. ¿Empezamos? Iniciamos invocando a tus seres de luz. Pido a mi poderosa presencia de Dios que yo soy, Dios Padre Madre que lleve las riendas de esta activación de los códigos sagrados para que todo sea en perfecta armonía, de acuerdo a la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias Padre que ya me has oído y ya me lo has concedido. Gracias Padre porque todo está cumplido aquí y ahora. es importante que sepas que las tres condiciones para activar los códigos sagrados de Agesta son conectando desde tu poder divino para tu más alto bien. Además, con fe, con conciencia y desde tu corazón. Cierro mi aura a todo lo que no sea mi yo superior. Con todo el poder de mi intención y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en el universo, rompo ahora todos los cordones negativos que me atan a cualquier entidad visible o invisible y que están alterando de alguna forma la paz y el bienestar al que tengo derecho. El mantra OM TARE TUTARE repetido 108 veces te lleva a un poder meditativo, a un estado de conciencia plena. Este mantra está escrito en sánscrito y te conecta con con la diosa TARA que es la diosa de la prosperidad absoluta. ¿Lo repetimos juntos? ¡Vamos! OM TARE TUTARE 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 SOHA OM TARE 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 TUTARE 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 SOHA OM TARE TUTARE TUTARE SOHA OM TARE TUTARE 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 SOHA OM T Ahora, para conectarte verdaderamente y activar cada uno de los códigos sagrados, te sugiero que tengas un collar de 45 perlas, el color no importa el que tú quieras, yo tengo uno verde y tengo uno rosa, pero estos te ayudarán a contar 45 veces cada repetición y al activarlo, conéctate con la vibración del número, los puedes decir como tú quieras, dígito por dígito, la cantidad completa de dos en dos, dependiendo de cómo tú vibres en esa energía. ¿Me sigues? Vamos. El ángel de los negocios te ayuda a encontrar los socios necesarios y adecuados para tu negocio. El ángel de los negocios y de las personas de los negocios es el ángel guardián de tu negocio. Vamos a iniciar. El ángel de Anahuel es el ángel guardián de los negocios y de las personas de negocios. Vamos a iniciar su activación. Desde mi poder divino y para mi más alto bien, activo el código sagrado 379 para conectar con el ángel de los negocios, el ángel Anahuel. 379, 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 379. 379, 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 379. Este código ha quedado activado. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Continuamos ahora con un código sagrado que me han pedido mucho. El 71588 para atraer clientes. Piensa cómo tu negocio bendice y soluciona problemas de tus clientes. El código sagrado es el 71588. ¿Te animas? Lo activamos juntos. 71588. Activo el código sagrado 71588 desde mi poder divino y para mi más alto bien para atraer clientes para mi negocio. 71588, 71588, 71588. 71588, 71588. 71588, 71588, 71588. 71588, 71588. 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588, 71588. 71588, 71588, 71588. 715 88 715 88 715 88 gracias, gracias, gracias este código ha quedado activado en mi hecho está es importante que tú pienses cómo solucionas un problema con tu producto y desde ahí conectar con tu cliente nunca veas al cliente como un símbolo de pesos eso no le gusta a la gente tampoco le vendas a la gente ofrécele soluciones a través de tu producto y verás como tus ventas se van a potencializar al mil ¿por qué no repites conmigo todos los días? los clientes llegan a mi negocio con facilidad, gozo y gloria los clientes llegan a mi negocio con facilidad, gozo y gloria los clientes llegan a mi negocio con facilidad, gozo y gloria y todo lo con limpuidad lo destruyo y lo descreo en este momento aquí y ahora, POT y POC esto que acabo de hacer es de acceso a la conciencia y vas a ver cómo es mágico también ¿continuamos? empezar un negocio no es fácil colocar un negocio es bastante complicado hacer un negocio requiere de mentores especiales requiere de gente que sepa que te ayude a darle la importancia a tu negocio a darle la estructura y a saber cómo empezar el código sagrado que vamos a hacer ahora es para pedir un mentor en el área de los negocios y el código sagrado es 72,911 iniciamos conéctate conmigo 72, desde mi poder divino y para mi más alto bien activo el código sagrado 72,911 para encontrar a los mentores de mi negocio adecuados 72,911 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 gracias, gracias, gracias este código ha quedado activado en mí, hecho esta ¿cuántas veces le das importancia a las envidias? ¿cuántas veces le pones atención a todos los interesantes puntos de vista que tiene la demás gente acerca de tu negocio? ¿cuántas veces permites que las otras personas, familiares, amigos amigos entre comillas o cualquier otro tipo de relación que tengas se aprovecha de ti y te terminan haciendo daño? Este código sagrado es para impedir que una persona te haga daño y se aproveche de ti 11,129 desde mi poder divino y para mi más alto bien activo el código sagrado 11,129 para impedir que las personas se aprovechen de mí y me hagan daño, 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129 11,129, 11,129, 11,129, 11,129, 11,129, 11,129. Gracias, gracias, gracias. Este código ha quedado activado en mí. Hecho está. Qué importante es abrir tus caminos. ¿Cuántas veces sentimos que todo se atora en la vida? ¿Cuántas veces sentimos que los trámites no salen, que verdaderamente se ponen varios obstáculos en nosotros? Primero pregúntate, ¿qué estás haciendo tú de verdad en ti que los caminos no se aperturan tan fácilmente para ti? ¿Qué estás haciendo tú o qué estás dejando de hacer que estás atrasando todos los trámites para tu negocio? ¿Qué estás haciendo tú o estás dejando de hacer para que tu negocio no sea el éxito que realmente debería de ser? El 691 te ayuda a abrir caminos, a conectar con los seres de luz que te van a ayudar a abrir los caminos que realmente tú necesitas abrir. Iniciamos activando este código. Vamos. Desde mi poder divino y para mi más alto bien, activo el código sagrado 691 para abrir los caminos para mi negocio. 691, 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 691 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 69 691, 691, 691. Gracias, gracias, gracias. Este código ha quedado activado en mí. Hecho está. Espero que estés contento con esta activación. ¿Cuántas veces tienes pensamientos de carencia, de escasez? No tengo, no puedo, no hay, no es suficiente. Y si no me entra lo suficiente, ¿te suena? El próximo código sagrado te va a ayudar porque es para evitar los pensamientos de escasez, para evitar todos los pensamientos negativos que te llevan a manejarte desde la negatividad, desde la escasez, desde el no tengo, desde el no puedo, desde el no hay, sí hay. Mejor pregúntate de cuántas maravillosas formas puedo provocar que haya en mi vida, de cuántas maravillosas formas me puedo aperturar a que llegue esa abundancia en mi vida. Para evitar los problemas y los pensamientos de escasez, vamos a activar este código sagrado. Te va a encantar. Iniciamos la activación. Activo el código sagrado 79 para evitar pensamientos de crisis y escasez en mí, desde mi poder divino y para mi más alto bien. 79, 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 este código ha quedado activado en mí, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Para ti qué es éxito? Éxito en el trabajo quiere decir aumento de sueldo o tal vez cambiar de puesto o tal vez únicamente ser feliz en el lugar en donde estás. Te invito a activar el código sagrado para el éxito total en el trabajo. ¿Me acompañas? Activamos el código sagrado 643 para éxito en el trabajo desde mi poder divino y para mi más alto bien. 643, 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 643. 643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-743-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-6 643 643 643 643 gracias, gracias, gracias este código ha quedado activado en mi hecho está hemos roto en este momento todo pensamiento que te lleva a la escasez al no hay pero te gustaría generar pensamientos de abundancia vamos a activar este código sagrado que te va a encantar desde mi poder divino y para mi más alto bien activo el código sagrado 87 para generar pensamientos de prosperidad y abundancia en mi 87, 87 87, 87 87, 87 87, 87 87, 87 87, 87 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 87, 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 este código ha quedado activado en mí, hecho está. Y por último, activemos el código sagrado de la gratitud para agradecer que la abundancia y el triunfo en tu negocio ya es un hecho. Desde mi poder divino y para mi más alto bien, activo el código sagrado 3333 de la gratitud. 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 33 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 gracias 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 este código ha quedado activado en mi hecho está es importante que para tu negocio siempre seas agradecido cada vez que actives un código sagrado agradecelo también es importante que seas constante perseverante consistente todo lo que te impida comprometerte con tu negocio aquí y ahora destruyelo y descréalo todo lo que te impida ser constancia perseverancia y insistencia en tu negocio y para tu negocio destruyelo y descréalo te invito a terminar de conectar conmigo para dar gracias diciendo gracias divina presencia de dios que yo soy dios padre madre por llevar las riendas de esta activación de los códigos sagrados para que todo sea en perfecta armonía de acuerdo a la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta te doy las gracias porque ya me lo has concedido gracias padre porque todo está cumplido es importante dar las gracias a los seres de luz que han contribuido para que estos códigos sagrados lleguen a nuestras manos para que nuestro crecimiento interior y espiritual sea grande hermanos en la luz gracias 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 te recomiendo que hagas esta activación todos los días constantemente durante 21 días también te recomiendo que hagas la limpieza de 9 días si no la has hecho tengo un vídeo maravilloso sobre eso y la protección de 21 días también sígueme en mis redes sociales y vas a encontrar contenido maravilloso que te va a poder ayudar a potencializar tu negocio recuerda eres éxito